Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends y pues bueno comenzamos Bueno pues en esta ocasión batallas de PvP como pueden observar que también Ekeo trae más videos diarios Porque el día de ayer no subí ningún video, entonces como que quiero mantener activo el canal lo más posible que pueda Voy a tratar de hacer más videos de batallas de PvP lo más rápido o pronto posible Y bueno vamos a encontrar el número 1 y voy a llevar a este team, estoy pensando que cambiar mejor a Del lugar de Chiron llevar a Samael, estoy pensándolo pero pues no lo sé Pero bueno vamos a arriesgarnos así, vamos a darle al número 2 que tiene a Kihaku al 130 Kihaku es de los mejores monstres de control entonces me va a joder bastante Pero bueno aún así me da igual y vamos a ir contra el número 2 Y posiblemente se viene la violada del día de hoy A ver, trampa de sacrificio, prácticamente como yo lo tengo Vale Iniciamos el combate Kihaku inicia primero De eso depende mucho Si Kihaku se... Bueno es que no le debes dejar Kihai a Kihaku si lo vas a dejar de defensa Kihai solamente se recibe cuando vas a ocuparlo de ataque, no de defensa Bueno esto lo digo yo porque pues obviamente yo lo utilizo Vale, seguimos, seguimos, seguimos Yo pensé definitivamente que lo iba a perder Yo lo pensé de esa forma pero bueno vemos que no Afortunadamente Nos salvamos por suerte La realidad de las cosas fue por suerte Y destino aceptado Vamos a hacer los 3 combates que tengo ahí Y pues ya Sin más predicción Vale, solamente quedó Darmid Body War pero bye, bye Adiós Darmid Nadie te quiere por aquí Aunque estás muy chetado con ese ataque que tienes Fuego maldito que Revientas porque revientas A ver, a ver, a ver Ahora, 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 ahora Voy a recargar, normalmente nunca recargo No sé quién darle Voy a darle la última recarga Y lo que sale aquí El que tenga más trofeos es el que le voy a dar Pues Al número 3 Que ya está un legendario 3 aquí Entonces vamos a darle Posiblemente termine perdiendo aquí Porque normalmente estas defensas son las que Siempre me encuentro Pero bueno, vamos a darle Que hace tiempo que ya no encontrábamos Algo así Control azaroso Terminó fallando todo Bien, 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 bien Máscara curativa Nos curamos ahí Discurso marcial Aquí pongo Explosión de rubí Y ojalá nos terminemos cargando a todo el mundo Perfecto Bien, bien, bien Muy bien, muy bien, muy bien Chimborazo Creo que si habías puesto Chimborazo Báculo de sacrificio Bien, bien Tú estás congelada Chiron de rubí Estás congelada Dime que sí Dime que sí Por favor Dime que sí Dime que sí Estás congelada Ya, muévanse Muévanse Sí, estás congelada Máscara de Baltazar Tenemos daño aumentado Y GG Vámonos Vámonos Creo que están siendo muy rápidos los combates Posiblemente este video no dure mucho Si es que siguen así los combates De rápidos Vale Tenemos que acercarnos al legendario 3 lo más pronto posible Que estamos a jueves Y pues ya En cuatro días termina Termina la temporada número 27 Vamos a darle al que tiene más trofeos Obviamente es a Anthony Gutiérrez Vale, se viene un video larguito Porque obviamente Con Timerion siempre es largo Siempre No, es que le acabo de arreglar Ay, 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 ay Vamos a poner rumores reales Bien, bien, bien Recargamos Pasamos esto rápido Vamos Bien, 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 bien Bueno, y también, eh Que Jum Tiene balbarte Y aún así nos joden Vale, aquí nos ocupamos de De nadie Tienes fuerza Sí, tiene fuerza Entonces Yo creo Máscara decorativa Así Recargamos Esta es la primera violada, eh Porque acabé regando La terminé por regar aquí Controla saloso Me lo va a reflejar todo Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Espacio-tiempo Ni tan mal, eh Espacio-tiempo por dos Pero de todos modos Algo me dice que esta batalla ya está perdida Algo me lo dice Algo, algo, algo Y, ah, espérate, espérate No, 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 no La acabé de regar aún más Voy a poner control Razaloso Bien, detenemos al atacante Detención temporal ¿En quién? Vale, vale No hay problema No hay problema Es que la acabé de regar Porque había puesto Otra cosa con Jum Y no rumores reales Pero bueno Error mío Fallo mío A ver Vamos contra Contra este men Recuperaciones activadas Esto es lo que me preocupaba Pero es que soy tonto Rumores reales Sinon va a recargar Sí o sí Bueno, ni siquiera recargo Porque estaba detenida A ver, apenas acorde Está cegado Bien Bueno, ni tan mal, eh Tenemos más calculativa A ver, tú qué haces No me queda otra más Que poner rumores reales La ventaja es que ya se puede mover Todo más rápido A ver Bien, bien, bien Bueno, no hay tanto, eh Porque, bueno, sí Recibes energía Daño en bucle De reflejar todo Depende Aquí no sé qué ocupar Yo creo que voy a ocupar Nada 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 A ver, no, sí Podía No, no, no No, no No, no Ay, ay, ay Es que esto del modo automático Me está haciendo que haga todo rápido Que ni me doy cuenta de lo que hago Esta no te descarga La última activación Especial Bueno, esto no me importa tanto Vamos bien, vamos bien No vamos tan mal Ni tampoco tan bien Pero, pues, ahí la llevamos Muy bien Reflejó todo Se volvió a dar daño Se muere Harusami Poder mezclado Él no era poder confluente, ¿verdad? Yo recuerdo que era poder mezclado Por lo que alcancé a leer Porque no leí ni bien A ver, ¿qué pusiste? Recuerden activadas Ajá Recargo Aquí vas a atacar Y pones poder confluente Ajá Habías puesto poderes mezclados A ver Voy a tratar de No, bueno, falló, falló Porque estábamos cegados Estábamos cegados Entonces aquí ponemos discurso marcial Todavía no podemos La ceguera todavía está activa Recargo Aquí pongo Control azaroso Bueno, no hizo nada Timerion Bueno, disculpen Greg Tuve que hacer una Pequeña transición Por ahí Bueno, ya saben que el trabajo Y para los que me preguntan En qué trabajo Es un secreto Es un secreto mío nada más Y bueno, vamos a darle con el combate Voy a poner discurso marcial La verdad ya ni sé qué ataques Tiene disponible Shiron O que no Pero bueno, yo ya lo hice Tenemos especial Pero no lo voy a ocupar A menos que Timerion ya quede solito, ¿verdad? Pero no No es el caso Bien, bien, bien Ponemos esto rápido Y aquí No le tenemos Espacio de tiempo por 2 Yo creo que sí podemos ocupar energía Yo creo que sí No, es que no nos vale de nada No nos vale de nada Ponemos esto Destino aceptado Bien Recargas Va con el energizante Puedo poner control azaroso Vean, ahí resucita Kihaku Kihaku Harusami Pero no es así Puedo poner polvo estelar Y yo creo que lo voy a ocupar Porque bueno, ya Ya no quiero tardar tanto en el combate Ya se demoró demasiado Entonces Vámonos Trampa de sacrificio Da igual, da igual, da igual Aquí ya matenlo Hagan lo que sean Pero matenlo ya Matenlo Bien Vale, creo que es el tercer combate ganado Creo que sí Y seguimos Seguimos, seguimos Ajá Creo que ya atacaron a mi defensa Creo que ya La verdad no estoy seguro Pasó un buen ratito aquí Porque no estaba haciendo ataques Vamos a darle Ah No, ya no quiero enfrentarme un Timerion Ya no Vamos a tardar mucho tiempo ahí Prefiero que nos enfrentemos una Ingenica O algo así Pero no Vamos a darle a Michelle Y sin más Ando como que muy apresurado Pero igual Vamos a darle No sé Siendo que Ahorita voy a estar y violado de aquí A su desgarrador Vale, perfecto Vamos bien, vamos bien Shiron ya no aparecía en PVP Y ya le dio un gran regreso, eh No sé cómo le voy a mandar este video Shiron regresa al PVP O algo así Pero bueno, ya regresó Shiron Vamos a ponerle El acelerador automático Acelerador automático Paradoja Bien, 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 bien Samuel que tienes Estás poseído No, estás congelado también Vale Es que Samuel Cuando está nada más poseído Es peligro, eh Peligro, peligro, peligro Cuando tiene un Faraday Enfrente de ti Bueno, cuando tiene su Faraday Enfrente de ti Junto con un Samal Es peligro Peligro, peligro Contra el Azaroso Perfecto Vamos Que se pase todo eso Rápido, rápidamente Y seguimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos GG Bien, perfecto El cuarto combate canado Será que gano los cinco combates Será que gano los cinco combates No lo sé No lo sé No lo sé Lo dejo ahí con la duda Honestamente también Ahorita mismo Tengo la duda De que sí Vamos a hacer los cinco combates Victoriosos O no Vamos a darle Al número Tres Me dio al número dos Al número uno Que es el que tiene más trofeos Y sin más Algo me dice que de aquí Si vamos a salir violados Violados violentamente A ver A ver A ver A ver Ojalá no me tirase especial Cabrón ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ay, ay, ay De momento pensé que era algo así Como algo que tenía posesión Por algo lo tiene en primer lugar ahí Como iniciador Pero bueno De momento nos salvamos No es victoria Hasta que termine el combate Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Ay, ay, ay Bien, bien, bien Si no estoy hablando Perfecto Ajá, ajá, ajá Lo tenemos aquí Máscara de Baltasar Y agradezco tanto De que ya pusieron El automático Esto de que se aceleran Más rápido los combates Porque Rápido Hago el combate Y por uno cracks Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle like Compárenlo con tus amigos Realmente se los agradezco bastante Y muchas gracias Por todo el apoyo Ya casi somos 800 en el canal Y sin más Vamos a la próxima Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!